el lote, construyes y alquilas ingreso pasivo de por vida. Oye, me muero, tus hijos lo heredan. Es patrimonio, tus hijos lo heredan. Cuatro, compras a 120.000, la oferta que te acabamos de dar, y vendes a 180.000, porque en julio se entrega todo y el precio sube a 180. Quiere decir que tú ganarías 60.000 soles. ¿En cuántos meses? Prácticamente estamos junio. Julio, en agosto ya podemos empezar a venderlo. Quiere decir que en tres meses aproximadamente te estarías ganando 60.000 soles. No importa qué opción elijas, en todas ganas. Y en todas no hay riesgo. El único riesgo, como suelo decir cuando vean mi contenido, el único riesgo eres tú. Eres tú el único riesgo. La hora no se ha ganado, hermano. Simplificación, en pocas palabras, está claro. Ya está. Señores, si aparte compran ustedes un lote, se van a poder adquirir un producto, y eso que ustedes no me conocen, pero yo vendo mi libro, que no es cualquier libro, a 3.000 soles. Este libro va de regalo. Siguiente, eso para ustedes. Siguiente. Este libro que yo vendo, te da acceso a cuatro cursos y a un proyecto de modo con Dignati, que ya no tengo tiempo de explicarlo, porque es un proyecto muy grande, que sí es mío. Se lo doy de regalo. Siguiente, Sofía. Les pido, por favor, que tomen una foto a estos números, por si les llama la atención, y para enviarles toda la documentación, a los números que nos han dado a la hora de entrar a este salón, nosotros les vamos a mandar la partida electrónica, la resolución de la marina, el plano del primer condominio, el plano del segundo condominio, y todo lo que tenga que ver con el proyecto, nos vamos a quedar todo el día de hoy hasta la noche, mañana salimos a Chavín, así que encantado de poder atender en el momento que ustedes quieran. Señores, muchísimas gracias. Eso sería todo. Buen provecho. Que disfruten su almuerzo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.